Aquí en Nuevo Laredo agradecemos a toda la comunidad que suma precisamente a esta campaña que el sistema TIF Nuevo Laredo encabeza con toda su comunidad, con todos los segmentos de la población. Definitivamente la mujer es el pilar de la familia. Así es, la prevención es la mejor solución en el cáncer. Vive fuerte, vive rosa, es un programa que la encabeza la señora María del Pilar González de Torre y que lo que busca es trabajar en materia de prevención, el cáncer de mama. El cáncer cuando es detectado a tiempo, mujeres, es curable. ¿Y cómo lo podemos detectar a tiempo? Estando checándonos constantemente. El chequeo es la clave y esa es la labor que debemos de poner cada una de nosotras, porque queremos a nuestras familias, porque sabemos que en Nuevo Laredo su gente es comprometida, porque sabemos que las mujeres de Nuevo Laredo son entusiastas, porque sabemos que las mujeres de Nuevo Laredo son responsables por ellas, para ustedes y para sus familias. ¡Vive fuerte, vive rosa! Muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí presentes.